Cámara grabando, vidrios abajo William, ¿estás listo? La mala época, mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Abusaste, me fallaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste, llorestaste Ella me desgastó Limpió mis heridas al tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Papi, te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién sería Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pasemos Me quise más que algún deseo Te quise más que a las estrellas Yo no estoy echando un consuelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca, mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca, mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién sería Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Las que juegan se quedan solas Y llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pasemos Te quise más que a las estrellas Te quise más que a las estrellas Te quise más que a las estrellas Yo no estoy echando un consuelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca, mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca, mujer Bebé, ella me levantó Bebé, ella me levantó Esa noche contigo la pasé Pero yo me enteré Pero yo me enteré Que te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una sesión Ella conlleva la medicina Y calladora Que te vuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te demora Y si no tiene que experiencia Te enamora Una especialista Para que te pongas ya en la lista Para que hechicera Que un hombre es un linda Esa es maliciosa Yo que la atendejo Como una diosa Me engañó y ahora me llamas Como loca Presea 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 Si ya no estamos juntos Otra mujer me gardea Presea Que pocos son los niños Y mucha gente en la aldea Presea Presea No dejes por mañana Los de hoy Y te los llevas Presea Que ahora está celosa Porque otra me desea Esa noche contigo la pasé Pero yo me enteré que te debes ayer Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Presea Presea Dale, presea Si ya no estamos juntos Otra mujer me gandea Presea Dale, presea Que pocos son los niños Y mucha gente en la aldea Presea Dale, presea No dejes por mañana Los de hoy Y te los llevas Presea Dale, presea Que ahora está celosa Porque otra me desea May Yo soy soltero May Y tú presea Yo saco otra bailar Y tú presea Tú come gente o lao Y me presea Si tienes dueño May Yo te presea Me caigo igual que tú Y me levanté Poquito a poco Poquito a poco Tu ese mal lo supere En un día no se quiere Tampoco en dos se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento Y báilame Vamos que amanecen Báilame 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 Que las peras se olvidan Bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Bailar el reggaeton Bailemos Del au 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 reators Del au 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 Bailemos Del au 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 Así que ponte la pilla, sube esa ropa y vacila, si bien te salió limón, échale encima tequila, no te me dejes de nadie, si te calan duro tira, aprovecha el momento que lo pone en un respira. Hay fiesta, hay rumba, te llegó el receteo, lo que manda el perreo, hay fiesta, hay rumba, chame en el guayoteo, llama suelta, te veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba, se te ha prendido el fuego, hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba, así que dale movimiento. Soy Báilame, vamos a amanecer no bailando, Báilame, que las venas se olvidan bailando, Báilame, que el pasado ya se va, y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón. Bailemos reggaetón, pedazo a la hora, 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 bailemos reggaetón. del agua a lao, del agua a lao, bailemos reguetos, del agua a lao, del agua a lao, bailemos reguetos. ¡Suscríbete al canal!